Mira, toma, toma, toma Tira, tírate, tírate, tírate Tírate, tírate, tírate Tírate, suba la loma Tírate, 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 tírate Tírate, tírate Me encanta el puente Para que vean la curva bajando Aquí subió Papi, ¿qué es la vava? ¿Qué pasa el tema? ¿Se complicó el puente de este hacer? ¿Este puente no hay viejo? ¿Este puente no hay viejo? No, no hay río cuando vaya que se vaya, eso no lo tumba a nadie ¿Con bachesito esto? ¿Seguro? Estaban diciendo que hicieron los cimientos de este puente, mi abuela tenía la casa en la misma punta del puente ahí ¿De acuerdo? ¿Se love y a un brazo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Se bukan los cimientos de este puente? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Se búsquen que están? ¿Se 21,000? ¿Está bien? ¿Puedo hacerlo? ¿Qué? y tampoco y